¡Uy, tu muchacho, tu muchacho! Está jugando muy bien. ¡Ay, por Dios! Está equilibrado, está anotando goles y está recibiendo muy pocos goles. A ver, ¿quién es el mejor mexicano del torneo? ¿Alvarado o Antuna? ¿Alvarado? 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 Cinco goles contra Antuna. ¿Antuna? Sí. ¿Cuántas asistencias? ¿Antuna jugó? Cinco. ¿Cuántas asistencias? ¿Quién de quién? Alvarado tiene más asistencias que Antuna. Cinco. Han jugado de diferentes posiciones. Hoy juega un poco más atrás Alvarado. ¿Alvarado jugó hasta de centro delantero un par de partidos? Segunda punta. ¿También? Sí. ¿También? O sea, hoy Antuna ocho goles. Es el mejor mexicano. ¿Me vas a decir que el piojo...? No, para mí Alvarado. ¿Por qué? Porque es más completo. Participa más en la recuperación de la pelota. Distribuye mejor. Tiene gol. Asiste. Me parece más... Todo el esquema ofensivo. Fue más regular, Ricardo. Ambos dos. Ricardo. O sea, los dos jugadores son muy buenos. El piojo fue más regular. ¿Sí? ¿Cómo que el piojo fue más regular? Sí. ¿Cómo que más regular? No, Antuna tiene algunos partidos en donde vino... O sea, más allá de las cifras, más allá de que tenga más goles, para mí sí fue mucho más... Torneazo de Antuna. Ah, ¿sí? Fíjate nada más. Para mí el mejor mexicano de la liga y... ¿Quién? ¿El piojo Alvarado? Voy a volver a decir, para mí el piojo Alvarado tiene que encontrarle un lugar Jaime Lozano para el verano. ¿De qué? ¿Hasta la edad del 10? ¿De volante mixto? No, pones a Edson mixto. Para mí por fuera. No sé. Para mí por fuera. No sé si está Antuna y Chucky, pero... ¿Pero por qué no Antuna y Alvarado? O puede jugar de media punta también. A ver, para ti, ¿quién fue el mejor mexicano? El piojo Alvarado. ¿Por qué? Porque es más influyente que lo que puede ser Antuna. Mentira, todo Cruzuel depende de Antuna. A ver, con gol de quién ganaron el clásico Tapatío, que les dio la entrada directa a la liguilla. Es que no lo acabas de dar. Por eso, te estoy preguntando, gol, gol, golazo, el gol del torneo, tres puntos. Ah, ok. El partido anterior, gol de Alvarado, otros tres. O sea, es influyente. Es influyente. Los últimos seis puntos tan solo definieron el actual momento del Guadalajara y su pase directo a la liguilla. ¿Por qué no dices sí? ¿Quedaste contento con lo que te dije? No, voy a contraargumentarlo. Un día no, un día di... Oye, sí. Espérate, hermano. El Guadalajara está jugando bien. ¿Ah, ya son hermanos? Fíjate nada más, ya somos hermanos. Tú y yo no. Ah, ya son hermanos. Vaya, no es para tanto. Yo había visto tanto. Como Caín y Abel. Como Caín y Abel. Todo, ¿no? Como Caín y Abel. ¿Tú difieres? Yo difiero. Yo también. Sí, déjame explicar. Porque, permíteme, estamos hablando del Piojo a partir del Clásico contra la América para acá. Y estamos hablando... Permíteme. Déjenlo hablar. Analícelo la primera etapa del Guadalajara que estaba malísimo. En cambio, Antuna ha sido más regular durante todo el torneo. Totalmente. Y ahorita, al final, con los resultados que se han dado a Chivas, el muchacho ha participado y ha hecho un buen cierre de torneo. Estás hablando del torneo, Tuca. Y yo, por lo menos, estoy hablando desde que el Piojo está en dos etapas. Una anterior, de la fecha 1 hasta la fecha 10, 11, y de la fecha 11 para acá. ¿O sea, solo le das seis partidos buenos? Para acá, yo les doy los mejores partidos. Pero en esos partidos donde Guadalajara no ganaba, el Piojo era el mejor. ¿En el Piojo era el mejor? Para su equipo, pero no para decir que es el mejor jugador del campeonato. Fíjate nada más. En cambio, Antuna... Ah, ya, ya entiendo. Para dónde va. Sí. Les voy a platicar algo. Antuna fue más regular para mi punto de vista. Antuna tenía algunas... Los dos son tus muchachos, ¿eh? Antuna tenía algunas indisciplinas en Chivas, principalmente porque... Con Alexis. Se relacionaba mucho con Alexis y eso. Yo creo que fue un cambio muy benéfico para ambas instituciones. Si se van de Chivas, les va bien. Alvarado, si bien es cierto, fue campeón con Cruz Azul, ha llegado a Guadalajara y ha demostrado y confirmado la gran calidad y capacidad y disciplina y congruencia que tiene dentro y fuera de la cancha, como el mejor jugador de Chivas hoy. Y creo que a Antuna le cayó también como anillo al dedo a Cruz Azul, porque ahí, en la capital, es otro tipo de ciudad, con otro tipo de equipos. Puerto Sin Mar. Y ha andado muy bien y en selección nacional también. Entonces, fue un cambio benéfico para los dos jugadores. Y recordar nada más que en una futura venta, el 50% de Antuna es para Chivas y en una futura venta de Alvarado, el 50% es para Cruz Azul. Sí, pero es una institución grande, es de las más importantes de México. Sí. ¿Cuál? ¿Por qué? Chivas. ¿Por qué me tengo que deshacer de los jugadores mexicanos tan buenos? Imagínense ahorita... Porque no funcionan ahí, profesor. Es como nosotros. Yo estaba en Chivas. Oye, pues tráeme a Peláez, tráeme al Cabrito, tráeme a Luis García, tráeme a Fulano. Bueno, para formar todavía, si usted era buen equipo, todavía se es mejor. Claro, no me tengo que deshacer. Pero si llega un cañonazo por el Piojo Alvarado, Chivas no le puede decir. Chivas no se puede dar este lucho. Usted tenía 30 años cuando era técnico de Chivas. No, pero... Estoy de acuerdo contigo. Hoy sí tienes Antuna. No, claro. Tienes Antiojo. Déjame decir algo. No se puede. Sería uno de los candidatos. Déjame decir, los goles del Piojo contra Atlas, de los Muertazos, contra el Querétaro, que ni siquiera clasificó directo a Leguilla. Contra Puebla, el último lugar. Contra León, Muertazo. Y lo mismo decías Antuna en selección. No, 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 espérate. No, no, lo mismo decías Antuna en selección. Oh, tienes cinco... Timitó un par de tacos aquí atrás. Tienes cinco asistencias. Espérame. Y ahora para ti es un gran. Espérame. Tienes cinco asistencias. Ricardo Monreal. ¿Alguien sabe quién es Ricardo Monreal? Tuvo más. El Chino Huerta. Tuvo más. Y Drizzi tuvo más. Pablo Barrera y Meneses tuvieron las mismas. ¡Ay! Es que tiene cinco goles. Bruneta tuvo un torneo del carajo. Tuvo siete goles, cinco asistencias. Pero en Tigres se mide distinto. En Chivas, ¿cómo lo magnificamos? Luis Amarilla tuvo más goles. ¿Alguien sabe quién es Luis Amarilla? ¡Alexis Vega tuvo más goles! Ahora no traes tantas hojas. Buscaste, buscaste, buscaste. Aquí estamos. ¡Ja, ja, ja! Buenas tardes.